Ya puse los ejemplos, si voy a tomar una corrida de un transporte público y esa corrida va con mucho más pasajeros de los que yo considere deben ser los adecuados y no llevaría la sana distancia, hay que bajarse y hay que esperar a que pase otro. Si voy a un restaurante y encuentro que hay más mesas de las que debe de haber, pues me salgo. Pero también al dueño del restaurante, a los restauranteros les pido que ellos mismos se autorregulen. Han sido un sector muy lastimado, yo lo sé y lo he hablado con ellos mismos. Ahora necesitamos una autorregulación, no el que llegue, que entre, que entre, que entre, que entre, que entre, no. Pongámonos límites. Para que no vuelvan nuevamente los límites en decretos, pongámonos límites. Y acreditamos que todos somos capaces de un comportamiento que permita la solución al problema. Plazas comerciales también. Antes de cualquier otra regulación que disminuya aforos, los administradores de plazas comerciales, pónganse límites. 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 Gracias.